Tanto para el Ministerio Público que hace seis meses asumí, desde un comienzo he dicho que le daremos lucha al crimen organizado y a todo tipo de corrupción. Estamos trabajando en eso y acá tienen uno de los resultados de un trabajo minucioso, silencioso, pero con el objetivo cumplido. Nosotros empezamos por nuestra misma casa. Acá no solamente tenemos a la estructura, al líder, al que tenía la cocaína, la plata, sino también tenemos a los que han sido partícipes o cómplices de esta situación. Tenemos fiscales, asistentes fiscales, políticos, policías y todos aquellos que han estado involucrados dentro de esta estructura criminal. Desde un comienzo, claro, fuimos de que en el Ministerio Público no va a haber cabida para fiscales y funcionarios corruptos. Que vayan en contra de lo que el Ministerio Público, a partir del 8 de marzo, este tomaba la decisión de dar, de transparentar sus gestiones, de transparentar el trabajo y sobre todo el compromiso contra el crimen organizado y la corrupción. Felicito al doctor Marco Alcaraz, Fiscal General Adjunto, que desde hace 6 meses está a cargo de este procedimiento, a la doctora Lorena Ledesma, a la doctora Zuri Figueredo, al doctor Isaac Ferreira, al doctor Hugo Volpe, al doctor Ariel Fernando González, que no está presente, Elba Cáceres, Manuel Rojas, que han estado acompañando, Carlos Alcaraz, que han estado acompañando este procedimiento, 22 allanamientos que han estado realizando. Me ha tocado estar lejos en esos momentos. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, doctor, porque ya la doctora María Teresa Aguirre, encargada de despachos, que ha estado acompañando desde el vamos, desde el momento en que los fiscales anuncian que la detención del alias escucha. Dejar en claro otra vez el mensaje a los funcionarios y agentes fiscales del Ministerio Público, que nosotros no vamos a retroceder en esta lucha. Muchísimas gracias, doctor Alcaraz, ahora le paso, que es el encargado de hace seis meses de este trabajo. Ahora, las consultas, ojalá ser después de lo que están indicando, ahora, 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 ahora. Esta investigación se venía realizando y que nos avanzaba, y que los últimos seis meses nada más se dio eso. ¿Será que se puede responder a eso? Voy a pasarle al doctor Alcaraz, que es el encargado del área. Marcos Alcaraz, el fiscal adjunto, ha designado en las importantes drogas desde la Fiscalía. Todas las palabras de reconocimiento en mi persona, pero realmente esto lo yo, nosotros lo tomamos de una manera institucional. Ya ha mencionado la señora fiscal del Estado los nombres y toca a uno de los colegas. También quiero resaltar que el trabajo en equipo que nosotros estamos realizando desde hace bastante tiempo, ha señalado como fecha de inicio de esta investigación hace seis meses atrás. En aquel entonces se tenía una información con un objetivo y fuimos avanzando en el transcurso de la investigación merced al sigilo que ya señaló la doctora Quiñones, merced al sigilo y al buen trabajo coordinado entre los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y del Ministerio Público con todas las unidades que cooperaron en esta investigación. Es de señalar y resaltar también, porque hay muchas cosas que tal vez no se conocen, no se saben. Esto implica muchos gastos para ambas instituciones, pero yo creo que más que gastos son inversiones que el Estado, entiéndase como tal, el Ministerio Público y Secretaría Nacional Antidrogas están haciendo para enfrentar el crimen organizado. Se han desplegado, como señaló la doctora Quiñones, se hicieron 22 allanamientos, conformado un equipo de trabajo. Cada uno de ellos tiene una misión específica, una porción fáctica que cada uno de ellos, valga la redundancia, puede establecer. Comprenderán también que hay algunas cosas que nosotros no podemos responder de manera puntual. Esto yo lo he señalado desde el día uno. Y poner un poco de manifiesto, el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas tienen un montón de informaciones que tienen que ser corroboradas a través de las técnicas especiales de investigación, a través de informantes, todo siempre dentro del sigilo, porque como observarán, como pueden observar, hay mucha participación de funcionarios del Estado en diversos niveles. Y eso sí tiene que ser sigiloso, porque de manera hasta inocente puede ser advertido. Por eso es que lo guardamos con sigilo. Y si se toma una decisión de intervenir en un momento dado, es porque a partir de ahí vamos a operativizar todo lo que estamos haciendo ahora, que es formalizar la investigación y el Ministerio Público la formaliza a través de las imputaciones. Tenemos hasta el día de la fecha 31 personas, 22 de allanamiento, una cantidad de vehículos de alta gama. Vamos por las medidas de carácter, no solamente las medidas de carácter personal con relación a los participantes, sino también las medidas de carácter real sobre los objetos, bienes. Esta es la manera que el Ministerio Público puede garantizar la integridad de esos bienes y que en algún momento pueda llegar a la etapa final de juicio oral y sentencia, poder obtener el comiso, el remate y la distribución de los dineros y los bienes conforme nos establece la ley. Eso quería señalar a grandes rasgos y quiero cederle el uso de la palabra a los colegas. Bueno, entonces, voy a romper un poquito el protocolo marcado para que nosotros tengamos reglas que tenemos que cumplir. ¿Verdad? Yo lo que le puedo señalar... ¿La conferencia es prensa, doctor? ¿Con todo respeto le decimos? Sí, no, no, claro, no. Yo les digo acá por no estén cagados, porque no es una alusión a ustedes. Yo entiendo perfectamente y comprendo la inquietud que tienen los medios de comunicación y por qué no también a través de ustedes que se acceda a la información, ¿verdad? Yo les voy a decir una cosa. Todas las informaciones que nosotros manejamos siempre tienen el carácter confidencial. Yo no puedo exponer hasta el día de hoy, yo estoy exponiendo algún tipo de información que está consolidada y está formalizada en una investigación. Nosotros vamos a seguir avanzando con relación a las otras personas involucradas. Respecto a la pregunta puntual, ¿verdad? Yo no puedo antagonizar con ningún representante del Ejecutivo. Tendría en todo caso que hacerle la pregunta puntual al señor Ministro del Interior. Lo que yo les puedo decir desde que nosotros tenemos conocimiento de esta situación es desde marzo de este año donde empezamos las primeras acciones. La Secretaría Nacional Antidroga a través de una de sus oficinas presentó el caso. Lo analizamos con los colegas acá y decidimos iniciar la investigación. Elegimos las herramientas procesales que nos parecían oportunas como para poder penetrar a la organización criminal. Y si no actuamos de seis meses atrás a esta fecha es porque no teníamos la flagrancia. Porque nosotros podemos intervenir de manera ineficaz y es que no tenemos, digamos, un mal paso, como siempre hablamos nosotros acá institucionalmente con la doctora. Nosotros tenemos que asegurar el paso. Y el paso era obtener una flagrancia de una cantidad de cocaína. Independientemente de que eso sea considerable comparando con otros casos del pasado. Para nosotros nos prueba que toda esta estructura estaba trabajando y a partir de la incautación ahí se produce el desenlace. Nosotros tenemos, y vuelvo a insistir, y con esto quiero cederle el uso de la palabra a los colegas, nosotros tenemos esta investigación hace seis meses. Eso es lo que yo le puedo responder. Ahí tendrían en todo caso conversar con el señor ministro del interior si es que se dio esa circunstancia y se comunicó y a qué autoridad se comunicó. Por lo menos nosotros somos la unidad que está trabajando hace bastantes años con luces y sombras siempre, como todas las instituciones, ¿verdad? Pero las informaciones que nosotros recibimos tienen que ser consolidadas, procesadas y a partir de un resultado inicial como tenemos ahora, empezar a exponer la información. Yo no puedo exponer información de antes ni de casos que no llegaran a conclusión, ¿verdad? Eso es, no sé si satisface su inquietud. Gracias, doctor. El doctor Marcos Alcaraz ahora dará uso de palabra la fiscal Lorena Ledesma, que justamente ayer imputó a más personas en esta causa. Los hechos están expuestos. Fue una investigación que efectivamente yo recibí hace seis meses por una asignación del fiscal general al junto, el doctor Marcos Alcaraz, y trabajamos conjuntamente con la Senado. Esta investigación también abarcó otras dependencias de la Senado, pero de manera aglutinar en una sola fuente es que concluimos con el DIT la tarea investigativa. Estos datos dieron lugar a la imputación de 30 personas. Anoche, en horas muy altas de la noche, presentamos la última imputación con 11 personas más. A la tarde presentamos cuatro imputaciones que tienen que ver con extranjeros colombianos y con titulares de la sociedad, del cual forma parte Reinaldo Javier Cabañas. Y presentamos la última imputación con 11 personas, como ya dije, muy tarde, donde están afectados 11 funcionarios públicos. Tres de ellos son funcionarios del Ministerio Público, uno es funcionario del Congreso Nacional, y ocho funcionarios son policías nacionales. Así que esta es la tarea. Estoy agradecida a los compañeros, a la doctora Sandra, por el apoyo, destacar la gestión de las...